Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Drakensan para hacer un pequeño vídeo explicativo de 4 de las imágenes que de hecho las habéis subido también en el Discord que muchas gracias al usuario Pulsar por haberlo compartido con nosotros son básicamente unas imágenes que vienen del Discord de World of Drakensan que si no lo conocéis pues ya os lo vuelvo a comentar, aunque ya os lo dije antes que hay un servidor que es un servidor no oficial pero que se publica ahí todo lo que digamos que va siendo más oficial en cuanto a guías, etc, etc porque gozan un poco de beneplácito por parte de Drakensan, de Bigpoint en este caso y bueno pues ahí se sube bastante información con respecto a esto pues simplemente informaros un poco de lo que viene en cuanto a lo que es la subida de objetos cómo va a ser esa transformación de objetos a la expansión cómo van a ser los nuevos niveles de monstruos y un poco lo que viene en cuanto a la información de lo que son las gemas y las runas esto importante que lo sepáis es información que yo dije en el último vídeo que no quería dar de momento porque es información cambiante, ¿vale? queda una semana para que saque la expansión no he querido subir más información adicional en cuanto a mapas en cuanto a todo lo que podría estar viendo porque podría entrar en el test server pero no quiero spoileármelo, quiero ver la versión definitiva y ver qué es lo que nos trae realmente Bigpoint si yo ahora mismo me meto en el servidor de pruebas y voy viendo cosas y voy sacando conclusiones a lo mejor esas conclusiones son erróneas porque dentro de una semana cambian los valores o cambian alguna forma en cuanto a mapas, etc, etc y no quiero spoilearme nada de todo eso así que bueno, un poco para que lo sepáis simplemente es aclaratoria aprovechando de que lo habéis subido en el Discord y que habéis dejado por ahí comentarios diciendo que no os enterabéis de papa de lo que ponía porque estaba en inglés y hay gente que bueno, pues que no domina tanto el inglés así que a lo dicho os comento básicamente en cuanto a lo que es el tema del equipamiento va a haber una transformación de lo que son los objetos actuales a la nueva versión de tal forma que no va a ser todos los objetos pasarlos al nivel 55 sino que esos objetos van a tener una transformación en función del nivel que tengan ¿Cómo va esa transformación? básicamente vamos a tener 10 niveles que son los niveles que hay ahora mismo porque creo que Infernal 3 es el último que tengo yo y es nivel 7 con lo que hasta el Infernal 7 serían los 10 niveles si nosotros tuviéramos todo el equipamiento del nivel máximo evidentemente vamos a tener mejor equipamiento cuando entre la actualización que alguien que tenga el equipamiento en nivel básico ¿Cómo funciona eso del nivel? madre mía, el demonio, ¿cómo ha pegado ahí con los zapaticos? es que no se está quieto, que estoy quieto ¿por qué no se está quieto? ¿qué pasa? esta vez se adelgaza ¿te quieres estar quieto, hijo mío? ¿cómo estás reventando el vídeo? bueno, como os decía, cada uno de los objetos si podéis ver, debajo de cada una de las cuadrículas aparece un nivel el amuleto del Kraken lo tengo nivel 1 la capa de Aránida la tengo nivel 7 el cinturón de Buscabrujas también nivel 7 el anillo de Dragon Funesto lo tengo nivel 5 ¿vale? así, un poco este era el Funesto, ¿no? no, este es el de Morty, perdón bueno, pues básicamente cada uno de esos niveles se transforma en dos niveles en la actualización es decir, si yo tengo un objeto sin niveles cero niveles si tengo un objeto de nivel 1 son dos niveles más si tengo un objeto de nivel 2 son cuatro niveles así sucesivamente si tengo un objeto de nivel 3 serían seis niveles si tengo un objeto de nivel 4 serían ocho niveles ¿vale? me seguís un poco de eso quiere decir que si yo en un momento dado tengo un objeto de nivel máximo que sería ese nivel 10 que estamos diciendo los objetos de Infernal Siete y tal resulta que esos objetos de nivel 10 me están subiendo 20 niveles al equipamiento básico es decir, ese objeto va a ser de nivel 75 de base en lugar de 55 que sería un objeto que no tuviera niveles si yo tengo ahora mismo el sello este que hemos dicho por ejemplo el de Mortys que es de nivel 5 pues 5 por 2 10 10 más 55 65 ese es el nivel ¿vale? creo que queda claro con esto lo podéis calcular vosotros en cuanto se va a quedar esto va un poco porque me dijisteis lo del tema de que si merecía la pena en un momento dado subir el equipamiento olvidad de lo que tengáis puesto en Glifo ¿vale? lo que importa es el nivel del equipamiento utilizando núcleos de aumento sabéis que podéis aumentar lo que son esos niveles pero bueno ya un poco al gusto de como lo queréis hacer si queréis gastar ahora núcleos de aumento no queréis gastarlos etc yo ahí no entro y ya os digo mucha gente me ha dicho no gastes ahora en eso y otra mucha gente me ha dicho gástalo y aprovechate nos doy las dos versiones ¿vale? cada uno que haga un poco lo que estime oportuno no os puedo decir que una opción sea la buena porque creo que cualquiera de las dos puede llegar a ser buena dependiendo del objetivo que tenga cada uno con respecto a lo que es el tema de los mobs ¿vale? o sea lo que son los monstruos en cada le digo mobs por el minecraft ¿vale? pero aquí no son mobs serían enemigos básicamente ¿vale? todos esos enemigos básicamente lo que vamos a tener son todos los niveles de dificultad que ya han comentado básicamente el nivel normal el nivel doloroso luego después tenemos el nivel este que es el merciless el blockhead ¿vale? entre medias hacemos distinción también entre paralelo o mundo normal ¿vale? aquí ya hacen distinción para que sepamos que va a haber mayor dificultad y entre medias me estoy dejando uno que no me acuerdo ahora mismo cual es pero bueno hay otro objeto de otro nivel otro nivel perdón de entrada de mapa entonces básicamente esto va a ir de 5 en 5 es decir si yo entro en nivel normal los enemigos me los voy a encontrar de mi nivel es decir si yo entro en nivel 100 van a tener nivel 0 ¿vale? aumentado con respecto a mi nivel es decir los enemigos van a ser de nivel 100 lo explico un poco como el culo pero creo que me he explicado más o menos ¿vale? básicamente el nivel en el que yo entre en nivel normal ¿vale? va a ser el nivel que yo tengo es decir si yo entro en 55 los enemigos son de nivel 55 si entro en nivel 75 los enemigos son de nivel 75 si entro en nivel 100 los enemigos son de nivel 100 ahora si entro en doloroso se aumenta en 5 si entro en nivel 100 los enemigos son de 105 si entro en nivel 75 los enemigos son de 80 si entro en nivel 55 los enemigos son de 60 y no quiero repetirme porque ya lo entendéis a partir de ahí cada nivel que vayamos aumentando de 5 en 5 Hasta que lleguemos al nivel máximo Que básicamente son 45 niveles Es decir, si yo entro a nivel 100 Los enemigos van a ser de nivel 145 Me van a partir la puta cara, igual que me la parten ahora Un poco para que lo sepáis Luego después tenemos el tema de las gemas y las runas Que básicamente lo que pone como muy importante Es que se va a necesitar un huevo de polvo ¿Cuánto? Un huevo, ¿vale? O sea, es lo que pone, a lot of dust Básicamente, un huevo de polvo En la traducción, ¿vale? Una traducción un poco libre Pero básicamente lo que viene a decir es eso, un huevo de polvo ¿Cómo se va a conseguir ese polvo? Pues básicamente, sabéis que cuando vosotros Venís aquí en un momento dado y cogéis Con el banco de trabajo y decís ¿Qué hago con esta gema? Vale, pues voy a coger Y la voy a convertir en polvo brillante Bueno, pues este puto polvo brillante, este dust Es básicamente el que se va a utilizar luego Para hacer los aumentos, según lo que yo entiendo Con lo que pone ahí ¿Eso qué quiere decir? Un huevo de polvo Repito, un huevo de polvo Entonces, en cuanto a lo que son las gemas Ya sabéis que las han dividido en gemas ofensivas Gemas defensivas y que luego después aparte tenemos Se ha callado el hijo de puta Menos mal, menos mal que has dejado de caminar ¿Qué pasa? ¿Has terminado con las sentadillas del día? Te haces aquí unos pull-ups, le pegas aquí unos saltitos Y le haces aquí un bumping Venga tío Bueno, a lo que iba El caso es que ahora que ya el gordo amigo ha dejado de caminar Porque ya parece que se le ha pasado el espíritu combativo del día Pasamos a lo del tema de las gemas Han metido nuevas gemas ¿Vale? Porque han metido nuevas gemas Ya sabéis que ahora para las resistencias, por ejemplo Las vamos a tener divididas en función de las resistencias que nosotros queramos poner Es decir, va a haber gemas que van a ser para la resistencia al frío Otras que van a ser para el veneno, etcétera, etcétera Y al mismo tiempo también va a haber gemas Que son de ataque orientadas al tipo de objeto que nosotros queramos utilizar más Es decir, si queremos meterle aumentos en hielo Si queremos meterle aumentos en fuego, etcétera, etcétera Y con respecto a las runas Va a haber cuatro niveles de diferenciación en esas runas Que básicamente vamos a tener runas blancas, runas verdes, runas azules Y las runas moradas o purple, como dicen ellos Que básicamente es el púrpura Bueno, es morado Entonces, a lo que iba Todo eso para los aumentos hace falta polvo ¿Cuánto? Un huevo ¿Un huevo? ¿Vale? O sea, es que lo ponen bastante clarito A lot of dust Lo voy avisando ya porque un poco entendáis Que tal y como está planteado ahora mismo es Muchas joyas y muchas gemas diferentes Que hay que subir independientemente cada una de ellas Consiguiendo más joyas y más gemas Más jomas Y te viene ahí con la bota y tú coges y le dices No, es que estas son de zapatillas de futbol sala ¿Me aumentas algo? Bueno, a lo que iba Que esto es un poco informativo de lo que hay hasta ahora Para que supierais Cómo funcionan las cosas nuevas Que han ido trayendo con respecto a la actualización Pero No quiero subir nada ¿Vale? No quiero spoilear No quiero subir mapas No quiero... O sea, si lo veis Que lo veáis a través de otros canales Y otras cosas, ¿vale? No quiero spoilearlo yo Porque me jodería Romperos la... Digamos, la experiencia Ya sabéis que soy muy contrario a ese tipo de cosas Yo os puedo explicar un poco Lo que han dicho hasta ahora Pero no quiero enseñaros tampoco Demasiado O sea, de momento lo hemos dicho todo de palabra Más o menos Vamos entendiendo un poco Cómo son las mecánicas Cómo van a funcionar las cosas Pero no quiero spoilear ¿Vale? Así que bueno Igual que me pasa con las habilidades No quiero saber Ya me habéis dicho mucho Con respecto a lo que son las habilidades Cómo van a cambiar Cómo van a cambiar esa sabiduría Que aumenta hasta 300 Etcétera, etcétera Pero no quiero... No quiero joderme experiencia, ¿vale? Así que bueno Básicamente Un poco vídeo informativo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Por cierto Bienvenidos a todos los nuevos Que sé que sois muchos Que me estáis dejando muchos mensajes De verdad Muchísimas gracias Me alegro un montón De que haya gente nueva Y que bueno Pues que sigan ahí todos los antiguos Así que nada Lo dicho Nos vemos Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, 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 chao ¡Suscríbete!